Oiga y Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, criticó al Instituto Nacional Electoral, lo responsabilizó de no facilitar el voto en el extranjero. Desde los Mochis, Sinaloa, se pronunció porque todos los mexicanos participen en las elecciones. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana puedan votar. Eso se llama democracia y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. Xochitl Galvez, candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, se comprometió a regresar los programas de apoyo al campo. Asimismo, propuso soluciones técnicas para la crisis del agua en Chihuahua. Yo me comprometo a defender el agua de Chihuahua. Tenga la certeza que van a tener una presidenta que se va a poner del lado de ustedes. Y también vamos a trabajar con Tamaulipas y vamos a trabajar con Nuevo León para que también hagan su trabajo de ese lado. Por su parte, Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, advirtió que los dirigentes del PRI y del PAN están utilizando a Xochitl Galvez. Maynes acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de ver solo por sus intereses en esta elección. Yo no miento que le estén forzando a confrontarse, a decir cosas que le están haciendo, pues genera un desperdicio, que la gente la vea como lo está viendo, pero yo creo que ella es una víctima de las mafias políticas del PRI y del PAN. ¡Gracias!